A mí en el barrio me decía, nunca cruces el balón así. Y así se viene Herrera, Herrera que ya está en el área, está en el vértice, está en el área, se amaga, va a meterse al fondo, envía el centro, aválsamo, lo taparon justo, aválsamo, ¡goool! ¡Gol! 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 ¡Gol y gol 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 de Alumri! ¡Golazo de Alumri! Pudo salir bien Herrera, amagando, llegó hasta el fondo, lo desbordó a Guerrero y de esta manera mandó el balón por lo bajo para que aválsamo la pueda soplar y allí apareció VAR para impedir que la pelota ingrese, luego se la picó del rebote. Ya Guiar estaba fuera de camino, Leonardo a bálsamo, en seis minutos del segundo tiempo, le está dando la victoria a Alumri, Alumri le gana, le gana por De Bruno y por a bálsamo, 2 a 1 desamparado. Es la sociedad que esperamos, Herrera a bálsamo, esta vez apareció Herrera por derecha, hizo una jugada bárbara y el delantero no te perdona, aválsamo no te perdona cuando está bajo el arma. Y justo decíamos, nunca me dijeron que cruce ese remate, de derecha, izquierda, derecha, izquierda, de izquierda, derecha, no se cruza en la salida. ¿Quién era tu técnico? No, pero verdad, usted que es entrenador, usted que le dice a los defensores, nunca cruce la pelota. No, seguro. Siempre salió por la misma línea, en esta diga que salió bien, en esta diga que salió bien. Perfecto, perfecto. Y dígame lo contrario, Carlos, salió excelente. Alumri le gana en plazo campo, desamparados, alegría total, Pablo. Así es, Diego, alegría total en el banco de Alumri, el tan origen todo el partido, pidiendo que abran la cancha y justo ahora que le abrieron la jugada salió bien, también otra cosa que pedía era que busquen.